Saludos, saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, le habla el profesor Alexander Rizzarri. En este video quiero compartir con ustedes una funcionalidad que tiene nuestro celular Android, con nuestros celulares Android, y es que podemos dividir la pantalla de nuestro celular en dos. Así como usted lo escucha, podemos trabajar o tener en pantalla dos aplicaciones al mismo tiempo sin que una interrumpa la otra. ¿Cómo se hace esto? Bien, vamos a abrir las aplicaciones que queremos trabajar. Por ejemplo, vamos a abrir YouTube. Tenemos YouTube. Vamos a abrir otra segunda aplicación. Vamos a abrir Google Chrome. Entonces, vamos a irnos aquí al cuadrito que está en la parte inferior izquierda, el botoncito cuadrado. Para nosotros ver las aplicaciones que tenemos abiertas. Si usted puede verificar, tenemos dos aplicaciones. Tenemos YouTube y tenemos Google Chrome. Entonces, vamos a darle aquí a esta opción donde dice pantalla dividida. No sé si lo pueden ver aquí. Pantalla dividida. Le damos aquí a esta opción y aquí me dice mantenga presionada la aplicación y arrastrela hasta aquí. Entonces, usted presiona la imagen, la toca y sin levantar el dedo, la va a arrastrar hasta allá arriba. Y fíjese que la pantalla ya está dividida. Usted suelta. Entonces, aquí tenemos ya la pantalla dividida. En la parte superior tengo YouTube y en la parte inferior tengo Google Chrome. Fíjese qué interesante. Tengo mi celular con dos aplicaciones simultáneamente y una no voy a interrumpir la otra. Por ejemplo, yo puedo fácilmente ir a YouTube, entro a mi canal, aprovecho la ocasión para invitarle a usted a que se suscriban. Si le ha gustado el video, si le está gustando, denle me gusta. Aquí, por ejemplo, puedo abrir un video de YouTube. Fíjese que aquí tengo un video y en la parte inferior puedo hacer una búsqueda de Google Chrome de cualquier tema y tengo las dos aplicaciones. Una no interrumpa la otra. Si quiero quitar la división, entonces nos colocamos aquí en la línea que divide la pantalla, presionamos y entonces arrastramos hacia abajo o hacia arriba, dependiendo de la aplicación que yo quiera quitar. Por ejemplo, si quiero dejar YouTube, le doy hacia abajo, entonces solamente se va a quedar YouTube en pantalla y ahí eliminamos la división. Otra forma de hacer esto, vamos a entonces colocarnos de nuevo, vamos a darle el botón cuadrado en la parte inferior. Fíjese que aquí tengo las dos aplicaciones que tenemos abiertas. Usted va a presionar la imagen de la aplicación que usted quiere colocar en la parte superior. Presiona la imagen y si soltar, entonces usted va a verificar, va a notar que van a salir tres botones circulares. Le va a dar al botón del medio, donde están los dos cuadritos divididos. Eso es para dividir pantalla. Usted le presiona y entonces esa aplicación se colocará en la parte superior. Y en la parte inferior, usted puede abrir Google Chrome e incluso usted puede buscar otra aplicación. Si usted le da al botón circular, usted puede, por ejemplo, buscar cualquier otra aplicación. Por ejemplo, si quiero abrir la calculadora, le doy a la calculadora y tengo la calculadora en la parte de abajo. Puedo hacer cualquier cálculo. Y sin embargo, en la parte superior tengo un video de tal manera que les invito a usted a utilizarla para que le saque el mayor provecho a su celular. Hasta aquí ha sido el video. Si le ha gustado, deme me gusta, comparta con sus compañeros y amigos esta información y suscríbase a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente video.